... ... Vaya, vaya, señor Ayuso, miles de muertos abandonados porque no podían ir al hospital de urgencia, porque eran mayores, mayores no tienen derecho uno en 75, 80 o 90 años a tener también urgencia en el hospital tienen los mismos derechos sanitarios ilegales como cualquiera miles y miles murieron solos y abandonados con el COVID, no hay derecho a esa discriminación al final te sentarás en un tribunal constitucional de derechos humanos, señor Ayuso miles y miles murieron abandonados en soledad y abandono, por ser muy mayores Brindaje de pensión en la Constitución Brindaje de pensión en la Constitución Brindaje de pensión en la Constitución Así, así, ni un paso atrás, por las pensiones, con mi vida Así, así, ni un paso atrás, por las pensiones, con mi vida Estamos en contra de todas las guerras, en contra de todas las contactas miserables de Sepúti pero también aquí en España tenemos guerras olvidadas y calladas La muerte en soledad, el abandono de nuestros mayores también es una forma de muerte injusta y miserable Queremos que nuestros mayores estén aprendidos y curados con derechos humanos y un derecho a la sanidad y un derecho a la independencia y dos vistas de espera miserables de meses y meses y meses que matan Y luego los bomberos, llevándose los cuerpos en descomposición, muertos, por abandono y muerte en soledad La soledad mata, señor Miguel Ángel Revilla A ese consejero de sanidad, dándole a tu despacho Para atender a nuestros mayores que viven solos, sin atención en ventas y por misa de espera miserables Que mata No hay derecho a este crimen social Casi se podría decir que es un crimen de Estado, Miguel Ángel Revilla Que tiene nuestros mayores abandonados en soledad y sin exigencias Y con una vejez diselable, con pensión y de miseria Basta ya, basta ya ¿Estás grabando? Sí Así, así, y un paso atrás Por las pensiones, por vivir, vivir, dar Así, así, y un paso atrás Por las pensiones, por vivir, vivir, dar Así, así, y un paso atrás Por las pensiones, por vivir, vivir, dar Así, así, y ladrón tras ladrón, nos roban la pensión Todos los meses, comisiones miserables Roban la pensión Banca de Santander, Unicaja, Caixa Con comisiones bancarias Con comisiones bancarias, todos los meses A pensionistas empobrecidos No hay derecho, no hay derecho A este rolo social Miguel Ángel Revilla Hace un premio en el Parlamento O que no es igual Hace un premio de ayuntamiento para solidaritaros Con los pensionistas que nos roban las pensiones Con comisiones bancarias No hay derecho, no hay derecho al terreno Sin por vueltas y ladrones No hay derecho A que nos roban las pensiones con comisiones bancarias Pero bueno, y vosotros políticos, callaos Y callaos en silencio, viento como nos roban Hasta allá, hasta allá A ti que estás mirando, también te están robando Y tú que estás mirando, también te están robando Y tú que estás mirando, también te están robando Hombre, escucha También llevas una bola dentro Y tú serás perchevista, si lo eres claro No beses la boca que te pisa Y ese contrato miserable que te explota Precadio Que no cumple mi convenio y mis leyes laborales Levántate, únete, afíllate Ten un poco de dignidad Sus padres abuelos lucharon por la jornada laboral de 8 horas Hace 100 años La huelga de la canadiense Fue el que sentía la huelga general Aquello era todo unido Y había unidad entre los trabajadores Se conquistó la jornada laboral de 8 horas El gobierno de la monarquía de los romaneros Firmó el uno de los primeros países de Europa y del mundo La jornada laboral de 8 horas Después de 46 días de huelga general La coordinadora Cántala Por unas pensiones públicas y dignas Comunicamos este lunes 2 de enero del 2023 En España De una población de 47,5 millones de personas 9,5 somos mayores de 65 años 4 millones son hombres Y 5,5 somos mujeres En España Representamos el 20,08 de la población Mientras en Cantabria Somos el 23,38 En nuestra comunidad hay 128,000 personas mayores de 65 años Y de ellas 56,000 son hombres 72,000 somos mujeres En nuestra región Hay 5,678 platas De residencias de mayores Y todas están ocupadas Estas son las cifras En la coordinadora Cántala de Pensionistas Somos conscientes de los números Y de lo que significan Pero no resistimos A que siempre que se habla de nosotros y nosotras Las personas mayores Nos reduzcan a números Que si cada vez hay más viejos Que si las pensiones Se comen una parte muy grande De los presupuestos Que si cada vez Somos más los pensionistas Y menos los que cotizan Que si comemos la sopa boba Como si nuestras pensiones Nos caerían del cielo Solo falta que nos llamen parásitos A nuestra generación Le tocó vivir la posguerra Algunos incluso la herra Con todo lo que ellos supuso de hambre Penurias y sufrimiento Y nuestra generación es También la que con largas vidas laborales De más de 40 años Ha contribuido como nadie A que este país sea lo que es Trabajamos sin las tecnologías que hay ahora Con mucho más esfuerzo Y no nos quejamos Eran los tiempos que nos tocaba vivir Por todo ello Reclamamos con justicia Que se cumpla la constitución En su artículo 50 Que nuestra pensión sea suficiente Para vivir con dignidad Que los servicios públicos Nos atiendan adecuadamente Y ello se traduce En que la pensión mínima Al menos se iguale al salario mínimo Que las pensiones suban al mismo ritmo Que suben los precios Los de la alimentación La luz El agua Etcétera Que se reduzca la brecha de género Que hay entre las pensiones Y las pensiones máximas Y mínimas Que haya residencias públicas Para personas mayores En las que el cuidado Y la atención Sean de calidad Como corresponde a toda persona Que no puede evaderse por sí misma Todo ello lo reivindicamos Para que este 2023 Que entra Pero y en especial Para este año Para el futuro Reivindicamos La consideración social Que nos corresponde Por ser viejos y viejas Por ser mayores Por ser veteranas y veteranos Nuestra generación No merece una consideración Y reconocimiento especiales Nos ha tocado vivir Lo que nos ha tocado Reivindicamos la consideración social Que como personas de edad Todas las generaciones De personas mayores Se merece Y un rasgo fundamental Nos distingue A los humanos De los demás seres vivos La memoria Y las personas mayores Somos la memoria De la sociedad Con nuestro trabajo Contribuimos Construimos la sociedad Que heredan Quienes vienen detrás Sobre los conocimientos De las generaciones anteriores Avanza la ciencia Y progresa la sociedad Es ley de vida Por todo ello Reivindicamos Que la cuestión de edad Esté presente Y sirva para medir La bondad De todas las decisiones Políticas Y sociales Que a la hora de decidir Siempre se tenga presente Lo que las personas mayores Merecemos Y necesitamos Que aunque ya no podamos Aportar nuestro trabajo Nuestros conocimientos Y experiencias Se han tenido En cuenta Para bien De la sociedad En general Que cuando nos equivoquemos Se nos juzgue Por nuestros errores Porque no queremos Compasión No queremos Dar lástima Antes Al contrario Queremos Que la sociedad Saque de nosotras Y nosotros Todo lo que de bueno Hemos acumulado A lo largo De nuestra vida Por una sociedad Que reconozca El valor De la experiencia Y respete A las personas De edad Porque la organización De los servicios Públicos Tenga siempre presente Lo que los hombres Y mujeres mayores Necesitamos Y merecemos Por la reducción De la distancia Entre las pensiones Mínima Y máxima Por una pensión Mínima Igual Al salario Mínimo Por una dotación Presupuestaria Suficiente Para las residencias De mayores Por tanto A nivel autonómico Como del gobierno central En defensa De un sistema Público De pensiones Y contra su Privatización Y añadir En contra De todas Las violencias Machistas Que asesinan Mujeres Queda prohibido Matar Y maltratar A ninguna Mujer En el mundo Gobierno Quien gobierne Las pensiones Se defienden Gobierno Quien gobierne Las pensiones Se defienden Gobierno Quien gobierne Las pensiones Se defienden Gobierno Quien gobierne Quien gobierne Quien gobierne Quien gobierne Quien gobierne Quien gobierne Gracias.